Todos mismos han dicho que no nos vayan retirando y representando, porque no están pudiendo nada. Pero bueno, le digo yo, nosotros estamos, creo que es uno de los únicos que estamos en contra de riesgos y la historia nos está dando la razón. Muchísimas gracias. Bueno, yo al contrario, muchas gracias a usted que ha recorrido más de 250 kilómetros para llegar acá. Esto ya vamos a encontrar su sur a la diputada Zobis Gutiérrez, el objetivo de innovación y unidad social demócrata IWSD. Un impacto escuro. A todo tiempo, con las preguntas de los estudios que harán el producto en Honduras, el señor profesor Alta, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.